Bueno, buenos días. Gracias por venir, gracias por sobrevivir a la Renfe, que hoy está yendo muy mal. Y bueno, ahora tenemos una sesión con Alicia Utillama y David Crespo. Lo primero que quiero decir es que son artistas. Esto es muy importante para entender el contexto de la sesión. Queríamos hablar de la experiencia desde la propia práctica. Prácticas que, de alguna manera, aunque diferente, interpelan también la colaboración, aunque de manera, ya veréis, un poco distinta. Yo creo que, bueno, para mí el trabajo de Alicia Utillama tiene mucho que ver con la empatía, con la idea de empatía y de conectar a través de su trabajo. Y bueno, y la obra de David, como os van a contar, como os va a contar, pues se basa mucho en directamente proyectos colaborativos y participativos desde la práctica artística. Voy a leer sus biografías y lo que vamos a hacer, pues es escucharlas, que van a hablarnos de sus trabajos. Y luego, pues bueno, abriremos una conversación. Yo también tengo algunas preguntas que hacerles. Pero bueno, pues siempre intentando mantener este ambiente, este entorno que se ha creado tan bonito aquí estos días, de complicidad y de respeto y cariño. Bueno, David Crespo, en primer lugar, porque es el primero. Trabaja como artista y formador en arte, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Vigo, máster en Fotografía en la Escuela Efti y máster de Creación, Arte e Investigación de la Universidad Complutense de Madrid, donde en la actualidad se encuentra cursando el doctorado de Bellas Artes. Sus proyectos han estado presentes en museos, galerías, ferias y festivales nacionales e internacionales, como la Casa Encendida de Madrid, el Palais de Tokio de París, Matadero Madrid, Seúl Artspace, Jeum Chon, Musac de León, Belitz Centre d'Arc Contemporáneo de Girona, TEA, Tenerife Espacio de las Artes, NGBK de Berlín, Adaya Centre d'Arc Contemporáneo de Alaró, el Goethe Institut de Barcelona, el Centro d'Arc Complutense de Madrid, Fabra y Coatz en Barcelona y Storm and Drunk en Madrid, entre otros. Ha recibido diferentes premios y becas, como la Residencia de Acción Cultural Española, Angar, SACS, Corea, en 2017, y el premio Generación 2017. Por su parte, Alicia Carmo Utillama nació en Brasil en 1999, formada en escultura aplicada al espectáculo en la Escuela de Arte de La Palma de Madrid. Actualmente está estudiando el grado en Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Y actualmente se encuentra desarrollando una residencia en el Centro Cultural Conde Duque, en Madrid, gracias al proyecto de Living Museum. Y, bueno, vamos a empezar por Alicia y después pasaremos a David y haremos un poco como estos guías que se presenten y luego abrimos la conversación. Gracias. Buenos días. Empiezo agradeciendo a las comisarias y a todas las personas que hicieron esto posible y a todas las personas que creen en mí, porque mucha gente no me cree. Y voy a hacer una introducción de la introducción y quiero que de antemano sepáis que mis proyectos y todo lo que desarrollo es una visión totalmente subjetiva, es mi trayectoria, que a lo mejor muchos se van a identificar, pero no estoy hablando de nadie más que de mí, porque las personas son muy distintas y las experiencias son muy distintas. No quiero que lo tomes como verdades absolutas. Y pues eso, se llama vagas y maleantes. Creo que muchas personas conocen la ley de vagos y maleantes y lo que supuso y entonces quería empezar a hablar de eso, porque es una ley preventiva. O sea, el intuito era limpiar las calles con personas supuestamente antisociales, problemáticas, entre ellos homosexuales, mujeres y de todo. Y lo que hacen básicamente es decir, tú no has cometido un delito, pero tienes esta serie de comportamientos y hasta este aspecto físico que me incomoda y te vamos a internar. Y esto está muy relacionado con la historia práctica de cómo funcionan los hospitales psiquiátricos hoy en día y anteriormente. Ahora intentan cambiar un poco, pero muchos de los tratamientos siguen esta misma estructura. Porque, por ejemplo, empiezo hablando de que la locura no existe, la cordura no existe. Todo esto son construcciones que nos hacen pensar que existe una especie de normalidad ideal donde idealizamos un tipo de persona que absolutamente no existe, no existe alguien totalmente cuerdo y alguien totalmente loco, porque estas palabras son invenciones para tachar comportamientos que causan sufrimiento psíquico en personas que pasaron por eventos traumáticos, eventos violentos y eventos muy fuertes a lo largo de su vida y intentan describir esta reacción como algo anormal. Y pues eso, mis proyectos en general lo que hacen son archivos desde la perspectiva del paciente, del supuesto lo que supone ser el paciente dentro de estos centros y va contando a través de diarios e investigaciones lo que he visto, lo que me han contado y lo que he vivido. Y mucho de eso habla sobre violencia psiquiátrica y sobre medicación. Entonces, básicamente, lo que he hecho en estos proyectos, fuera la parte visual, fue recopilar todo lo que me han contado y de alguna manera mantener vivas a estas personas, a estas historias para un posible futuro. Porque lo que quieren en realidad es que las personas todas podamos elegir y podamos comunicarnos, sea si, por ejemplo, quieres tratamiento psiquiátrico, si quieres tomar medicación, pues, y si no quieres, perfecto, pero que no haya violencia de ninguna manera, sea cual sea la elección. Y pues eso, en 1966, entre 1966 y los 80, hay una reforma muy importante que cambia toda la reestructuración de la psiquiatría y de todos los tratamientos añadiendo la reinserción social. Lo que pasa es que claramente no está funcionando como debería y que no está teniendo el desarrollo necesario y la actualización de esta misma ley para que se ponga. Y todo radica en lo que son los recursos económicos y humanos. Y entonces, a través de estas obras, lo que voy a contar es la experiencia de haber estado en el ala de agudos en un hospital psiquiátrico y la diferencia de estar en un tratamiento mucho más reciente que se ha inaugurado en 2017 y que tiene muchos más recursos económicos y que termina funcionando. Y, básicamente, esto es Arkea. Arkea es una metáfora sobre seres extremófilos que consiguen vivir en ambientes muy extremos, muy acalinos, muy ácidos, muy fríos, muy calientes, pero lo llevo más al ámbito social y hablo de resistencia. Y hablo de estas personas que, a pesar de todo, siguen sobreviviendo, siguen resistiendo, siguen siendo fuertes. Y voy contando paralelamente historias que me han dicho, historias que he vivido. Y voy hablando de violencia psiquiátrica de una manera muy clara. Por ejemplo, la primera cosa que hacen cuando entras en la unidad de agudos en cualquier hospital psiquiátrico es que te obligan a desnudarte y te hacen ducharte delante de dos o tres enfermeras para que vean que no tengas cortes, que no tengas heridas, que no llevas objetos cortantes escondidos por debajo de la ropa. Y después te quitan los pendientes, los anillos, las ropas y te ponen una especie de pijama. Y solo después te enseñan el ala y te presentan a las personas. Lo que me pasó después de la pandemia, porque era muy reciente, era 2021, fue que después de todo este procedimiento, lo que hicieron fue meterme en una habitación durante tres días encerrada, llave. No tenía acceso ni siquiera al baño. Me dejaba una cuna donde hacer pis y ya está. No veía a nadie. Tampoco era permitido que me hablaran los otros pacientes. Y pues eso. Esta obra habla de deformidad, de sensaciones, de cómo el agua con la tinta va escurriendo hasta puntos específicos que están más abajo de lo que supone la superficie. Luego hice como esta especie de gifis, donde lo que exploro son formas orgánicas, emociones, colores, y de alguna manera, una visión distinta de elementos que están en la naturaleza. Y esto ya es otro proyecto, es piel de mi piel, que es de 2023, cuando he sido ingresada en la unidad de terapia para personas con trastornos de la personalidad. Y entonces lo primero que se nota es que hay una diferencia, hay un trato humano, no hay protocolos abusivos, porque entras allí, te presentan a tus compañeras, te presentan a las unidades, las salas, e incluso hay salas dentro de esta unidad donde se puede hacer deporte y se puede hacer prácticas artísticas, hay materiales para ello. Esto no existe en agudos, básicamente. Y no te quitan las pertenencias, puedes vestir tus ropas, además que tienes actividades terapéuticas, no es solo pintar mandala, estás constantemente debatiendo, hablando y entrando en un consenso con los terapeutas para que el tratamiento sea lo más eficaz posible a través de reuniones. No estamos toda la semana, podemos volver los fines de semana y estar constantemente en contacto con nuestra familia y tener los móviles. Y hay cubiertos que no son de plástico. Esto es importante. Entonces, lo que hice en piel de mi piel es que básicamente yo no estaba en modo resistencia, modo alerta, y podía hablar de otras cosas, podía ser más abierta, no solo con tener la necesidad de narrar mi realidad y mi sufrimiento, básicamente. Entonces, resolví desarrollar la parte más emocional. Y básicamente es una lectura totalmente propia de Joe Piel, de Didier Renzo, que es un psicanalista, donde él describe el aparato psíquico como algo más matérico, como un órgano, como una piel, que dependiendo de las texturas de la piel y los grosores y todo, acaba describiendo la personalidad de una persona. Y él habla principalmente de diagnósticos y sintomatología. Yo no lo llevo así. Yo lo llevo, porque me lo he reinventado, lo llevo más al ámbito cotidiano, los pensamientos, las reflexiones que hago a través de esta lectura. Y hay un pasaje donde son inspirados todos estos dibujos y todo el proyecto, donde él describe una persona que tiene despersonalización como una piel agujereada, cuyo miedo es que se salga lo interior y se escurra. Y estuve pensando muchísimo en eso, que yo no me identifico con la despersonalización, pero tengo mucho miedo de perder lo que tengo dentro, de no ser suficiente, de no tener una identidad. Y creo que nos pasa a muchísimas personas que en ciertos momentos de nuestra vida, cuando hay muchos cambios, nos sentimos así. Y entonces he ideado estos dibujos, estos bocetos, donde las manchitas rojas son pequeños agujeros, pero que el miedo no es que entre lo externo, lo supuestamente invasivo, sino que se nos vaya lo que tenemos dentro. Después hice estos bocetos para hacerlo en una escultura y me gustaba la idea de una cabeza con un rostro muy pequeño, como que se nos fuera la identidad, básicamente, que lo que nos caracteriza a ser los demás, lo primero que ven, sea algo, no sé, raro, pequeño, no común. Pero también hablo principalmente de lo que soy y lo que se supone que es cuando te dicen constantemente que no tienes una identidad propia, no tienes personalidad, porque tu trastorno radica en que tu personalidad está rota. Y no es bien así. Y por último hice esta indumentaria donde hago los brazos muy largos, como para decir que cuando tengo pánico no consigo sujetar la realidad, y los mismos agujeros y esta especie de vacío en la parte del rostro para reafirmar que sí tengo una identidad y tengo una personalidad y soy una persona y soy humana, no soy un diagnóstico. Y gracias. Hola, buenos días. Bueno, antes de nada, por supuesto, muchísimas gracias al K2M y a todas las personas que han trabajado en este proyecto por invitarme y estar aquí con todas y todos y todes. Y, por supuesto, muchísimas gracias, a pesar de las molestias y los problemas que ha habido con los cercanías, para que estéis aquí. Sí, veo algunas personas que asienten con la cabeza. Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias. Además, un sábado por la mañana tiene mérito también. Bueno, mi nombre es David, trabajo como artista visual. Ya llevo varios años trabajando desde que terminé la carrera. En mi producción como artista siempre se ha centrado mucho en coger cosas de la realidad para deconstruirlas y generar nuevas formas de entender el entorno que nos rodea. Mucho de mi trabajo siempre se hace... Bueno, mucho de mi trabajo se ha centrado en lo que es el juego, muchas veces focalizado en la idea del fútbol, no porque sea forozo de ese deporte, todo lo contrario, pero es un lugar que siempre me ha interesado para el trabajo, al igual que también me ha interesado mucho el concepto de la pista de baile, muy centrado en lo que es la música disco también. Y, por supuesto, de unos años para aquí me ha interesado mucho el tema de la salud mental y la salud emocional, cada vez más enfocado en el terreno del videojuego. Entonces, antes de nada, quería enseñaros... Es una pieza, pero yo lo denomino como pequeño ejercicio. Es un ejercicio que he desarrollado por lo menos unas seis o siete veces con diferentes grupos de personas que me han invitado desde instituciones, museos, centros de arte, universidades, para desarrollar talleres de performance, talleres de arte de acción o talleres de arte. Y siempre hay un ejercicio con el que inauguro todos esos talleres que es el de reducir un lapicero a su mínima forma. Es un ejercicio muy sencillo, es muy simple. Cojo a todas las personas que estamos en el taller, nos sentamos en círculo, cogemos un lapicero y un afilador y estamos sentados simplemente afilando un lapicero hasta que lo llevamos a lo mismo que lo podemos trasladar o darle forma. Es un ejercicio que yo lo diseñé sobre todo para romper un poco con los ritmos y con las rutinas que llevamos fuera en la vida diaria, donde, no sé en vuestro caso, pero yo por lo menos en aquella época, todo era como unos ritmos rápidos de hacer esto, trabaja, cocina, por supuesto la vida cotidiana, el trabajo, sobre todo si hay personas aquí que trabajan en producción, en arte, que a veces es como un trabajo muy esclavo de estar, pues que si correos, que si ahora produce, que si envía esto, tal. Entonces me interesaba un poco como diseñar un ejercicio también de presentación para el taller en el que podríamos estar unos 10-15 minutos, que es lo que dura la acción, simplemente realizando una acción muy sencilla en la que estamos en silencio y lo único que se oye es el lapicero y el afilador. Al final se genera como una atmósfera que recuerda un poco al mindfulness, en el que tampoco yo les pido a las personas que participan del taller que liberen su mente, simplemente que estén afilando el lapicero, que estemos simplemente en silencio haciendo lo que estamos haciendo y después, finalizado lo que es el ejercicio, compartir entre todas las que estamos la experiencia, dónde nos ha llevado la acción, si nos ha llevado a algún terreno emocional, si nos ha llevado a algún terreno conceptual en que hemos pensado cada uno, donde, pues bueno, nos ha podido trasladar lo que es la acción, que es algo también que me interesa mucho siempre desde muchos años lo que es la creación en arte, que es al final el compartir, el generar acciones para ser compartidas, generar instalaciones para que el espectador sea como un elemento activador que interacciona con las piezas o hacer también muchas veces proyectos con diferentes grupos sociales. Esto es una imagen de, por ejemplo, de cómo dejó a alguien en lo que es el lapicero, después de esas 15 minutos de acción. Bueno, unos años atrás, cuando volví de Corea del Sur de estar con una beca con Hangar Barcelona, me ocurrió que de repente me encontré en una crisis existencial de que no entendía ni lo que me ocurría alrededor, no que no lo entendiese, sino que no encontraba sentido a mi vida en general. Como comenté antes, yo nada más terminar la carrera me dediqué mucho a la producción artística y me di cuenta que mi vida se centraba de lunes a domingo en trabajar y eso lo me dedicaba a la producción artística y es verdad, producía muchísima obra, hacía muchas cosas, estaba en un lado, en otro, pero es que mi vida solo giraba en torno a eso y llegó un momento en el que la cabeza colapsó y bueno, de repente, pues me encontré llorando todos los días, con malestar, no, bueno, siempre lo pongo de ejemplo, me refiero, para mí, sé que es muy incorrecto lo que voy a decir porque sé que mucha gente lo pasó mal, pero a mí los tres meses que nos dejaron encerrados en la pandemia fueron de los tres meses más felices de mi vida porque pude desconectar y liberar mi mente y estar encerrado en casa, de hecho, cuando salían las noticias y nos hablaban de volver a la nueva normalidad y yo era como en plan, no, por favor, que me dejen encerrado en casa porque yo es que estoy muy bien encerrado en mi casa, no quiero saber nada de nadie, estoy muy bien, estoy aquí solo, hago mis ritmos, hago lo que necesito y, bueno, la verdad es que al final tuve que entrar en tratamiento e hice diferentes, bueno, por supuesto, fui con una psicóloga, hice también terapia con otras personas y desarrollé un ejercicio para liberar como también la ira que podía tener dentro. Los dos proyectos que os voy a presentar ahora los presenté en Madrid, en Estrón-Mandrán, que es un espacio independiente que hay aquí en Madrid, bueno, perdón, en Madrid, que estos móstoles, disculpad, comisariado por Raisa Maudit y eran dos, digamos, ejercicios que desarrollé durante esa etapa, ¿no? Uno era el de cómo librar la rabia y la ansiedad que tenía dentro y es un ejercicio para que, bueno, lo pudiese desarrollar lo que es el público en la exposición. El ejercicio es muy sencillo, es simplemente todo lo que te pasa por tu mente y todo lo que quieres soltar directamente lo redactas, pero lo redactas con un código, con un código que ni tú mismo lo puedes entender una vez escrito. ¿En qué consiste ese código? Que si quieres escribir una frase y esa frase, imagínate, pues son ocho palabras, pues en vez de escribir las ocho palabras solo escribías la letra inicial de cada una de esas palabras. Así también la mente te permite ir todo lo rápido que tú desees y con toda la rabia escribir todo lo que tú quieras con esa agilidad que te permite omitir parte de lo que es la escritura. Lo que es el ejercicio, lo que le planteaba al público es que directamente lo que podían después hacer es pegarlo por todo lo que es el espacio expositivo para generar como una especie de cartas de odio por todo lo que es la sala expositiva. También me gustaba mucho como ejercicio porque también te plantea que tú mismo, que eres la persona que has redactado esa carta, pasado unos días mismamente la veas y no tenga ningún sentido también para ti. Lo cual también hace restarle un poco ya de peso pasado el tiempo a esa rabia que tú tenías acontecida. Pero para mí era muy importante ese ejercicio de liberar esa ira que a veces tenemos dentro que hay que soltarla, no tenerla para ti mismo porque al final eso te perjudica más. Pero también me gustaba eso de que, bueno, es algo que es momentáneo, que es ese momento en el que lo escribes pero una vez dejado en la pared es algo que se queda ahí. De hecho, yo incluso a veces todavía a día de hoy cuando estoy muy enfadado al desarrollo del ejercicio y a veces recogiendo por mi propia casa me encuentro con esas cartas y las veo incluso me generan como gracia porque ya ni siquiera sé ni por qué estaba enfadado. Pero es también una forma de quitarle también peso a ese enfado que a veces puede ser posado en un momentáneo que ya está, que es simplemente pasajero. En esta misma exposición presenté una propuesta que se titulaba Construye tu flor emocional. Es un test, vamos a decirlo, psicológico de 25 preguntas donde todas las respuestas son consideradas como negativas o tóxicas. Algunas realmente son muy tóxicas pero la idea era que el espectador se viera obligado a coger una respuesta que se considera mala en ese propio test. Es un juego que juega mucho con la ironía y con lo absurdo pero la idea también era como dejar claro que no hay como emociones ni positivas ni negativas que al final todas las emociones son positivas siempre y cuando las sepas luego gestionar. Pero quería también hacer un poco de crítica a esta filosofía del positivismo en la que a veces muchas marcas nos conducen. Entonces, quería recalcar mucho que al final las emociones negativas son tan necesarias como pueden ser las positivas. Todo el dispositivo es como muy rosa, todo es cojines rosas para sentarte, una alfombra rosa para hacer el test, por supuesto los bolígrafos son rosas, luego, bueno, aquí estoy en boceto de cómo podría ser tu flor emocional, que según en ese test pues vas poniendo A, B, C, D, E y vas rellenando y luego vas rellenando los puntos, luego te sale una forma y esa forma es como tu flor emocional a través de ese test absurdo que se ríe un poco de esa filosofía del positivismo. Luego en el dispositivo había un montón de tazas donde también podías tomar un té y compartir con la gente pues tu experiencia. Todas las tazas surgieron un poco a posterior y en la propuesta porque coincidió el proyecto con que uno de mis mejores amigos había intentado suicidarse por culpa del trato que estaba recibiendo en su trabajo. Curiosamente este trabajo es la compañía en la que trabajaba es la compañía que en este país por excelencia no voy a decir la marca pero se dedica al positivismo a la filosofía del positivismo con sus tazas sus libretas sus agendas sus lapiceros sus paraguas sus 8.000 millones de cosas y él estaba pues viviendo una etapa muy mala en ese trabajo con esa compañía aunque tenía muy buen trabajo y acabó en psiquiatría. Entonces yo decidí hacer como unas tazas a través de disculpad que me ponga un poco así pero es que el tema y decidí hacer unas tazas a través de imágenes que había buscado por internet de gente tirándose pedos y dije yo me pareció como muy bien y dije pues para este test de construye tu flor emocional donde todas las respuestas son desde matar a alguien o hacerte daño a ti mismo o quemar algo pues dije yo que mejor que poner un montón de tazas seriadas con pedos me refiero para que además la gente pudiese tomar ahí un té con esas imágenes. Bueno al final el tema algo que me ayudó mucho también en mi en mi mejora aparte por supuesto de mi psicóloga a que estoy súper agradecido y que me ayudó muchísimo y me hizo mucho bien fueron los videojuegos que a veces los videojuegos tienen como ese estigma de que pues que pueden generar adicción de que puede pues como connotaciones muy negativas que a veces desde la prensa se vende porque es muy fácil a veces criticar algo que se desconoce o poner a veces algún enemigo porque al final el amarillismo vende mucho sobre todo en lo que es en la prensa en el periodismo pero bueno yo en el mundo del videojuego aparte de descubrir un lugar donde desconectar donde desplazarme a otro lugar algo que por ejemplo no conseguía con el cine o con la lectura descubrí una escena que es la escena indie de los videojuegos donde además muchos tratan lo que es también la salud emocional y la salud mental juegos como el videojuego español Gris Spirit Fighter o Mori o este que es Celeste que es un videojuego donde la protagonista Madeleine es una mujer trans que sufre de propia ansiedad y de baja autoestima y para aliviar su dolor decide subir la montaña celeste que es una montaña imaginaria situada en Canadá y tú en el propio videojuego manejas a Madeleine y lo que tienes que pues hacer pues obviamente es un juego de plataformas y tienes que intentar llegar a a la cima de la montaña es un juego muy difícil pero es que el juego es difícil a propósito porque al final ella tú que eres la protagonista en el propio juego tiene la creadora del videojuego te quiere trasladar a lo difícil que es también superar lo que es la ansiedad lo que es por supuesto la baja autoestima de hecho hay un momento por ejemplo en el videojuego este es un frame el anterior también disculpad que no lo especifique en el que por ejemplo en Madeleine sufre un ataque de pánico y el propio juego tienes que ayudarla a tomar como respiración ayudar que haga respiración profundamente y tú tienes que hacer respiración profundamente como jugador con Madeleine para llegar ahí vamos para superar esa parte el juego finaliza con Madeleine por supuesto cuando tú finalizas el juego con Madeleine en la cima de la montaña mirando un paisaje entonces yo creé vamos creé esta instalación que la construí a partir de diferentes imágenes que encontré por internet de alpinistas que habían subido una montaña de Canadá la montaña de Ditkabel y a través de esas imágenes que encontré por internet generé una instalación eso de unos cinco metros de largo con diferentes placas de azul fluorescente de metacrilato disculpad en la que están superpuestas en la que el espectador se puede sentar delante de la propia instalación con una iluminación de luz negra se enciende lo que es la pieza y el espectador se puede sentar a ver el paisaje y meditar y sentarse un rato delante de la instalación a tener un momento también de mindfulness de desconectar y de también de pensar en sí mismo pero teniendo delante un paisaje que te lleve a otro lugar a otro espacio y bueno ahora mismo digamos que un poco es en la línea en la que estoy también desarrollando mi trabajo un poco en torno a los videojuegos y la salud mental y cómo pueden ayudar y también por supuesto extrayendo ideas que me interesan y lugares que generan los videojuegos para trasladarlo yo también a las artes visuales y eso sería un poco no sé si me he enrollado muchísimo perfecto vale muchas gracias a las dos que bueno antes de abrir el turno de preguntas si me gustaría un poco recuperar algunas cosas en común que tenéis y también cosas bueno que no como algo malo que tenéis también de como diferencia pero ayer se hablaba mucho de esta idea de juntas para bueno reparar para retomar posiciones digamos en torno a la salud mental que pasaran por la importancia de lo comunitario y lo colectivo y creo que bueno en el caso de David es muy claramente con partes con con acciones participativas es decir con trabajos en los cuales bueno es la idea del proceso lo bueno lo relevante que está ocurriendo todo lo procesual etcétera y en el caso de Alicia yo creo que también tienes algún otro trabajo claro y no daba tiempo a hablar de todo donde sí que has buscado a otras personas y te has detenido también en las historias de otras personas bueno pues también leídas como locas y has hecho este ejercicio que comentábamos en la presentación de empatía entonces quería un poco bueno abrir el diálogo también por romper este hielo que no que no es tal pero bueno lo rompemos igual preguntando por bueno David quizá qué tipo de participantes se acercan a los talleres cómo estableces pues estas redes de empatía de comunicación antes de comenzar a realizar el trabajo y también Alicia tú pues como cuando has trabajado bueno trabajado claro aquí la idea de trabajo se queda como muy corta y no es muy precisa porque también es bueno o sí pero bueno ya sabéis están estos límites entre el trabajo y el sentir que son muy relativos pero también cómo te has acercado a otras personas con las que querías compartir estas experiencias bueno un poco en definitiva pensando en vuestras prácticas como unas prácticas que finalmente apelan a la empatía a las juntas a la al sentirse mejor en definitiva desde como bueno un poco como seguís ¿no? ¿cómo trabajáis esto? A ver yo he tenido la suerte siempre lo diré de que en muchos sitios me han invitado para dar talleres muchas veces a veces me han propuesto también directamente las instituciones colectivos concretos así que muchos de mis talleres de performance han sido centrados por ejemplo en adolescentes que es un colectivo que además me gusta muchísimo pero luego también muchas veces desde propias instituciones me han invitado a hacer propuestas o proyectos artísticos con diferentes grupos entonces he tenido la suerte de trabajar con personas con paraplegia y tretaplegia con mujeres futbolistas con personas refugiadas jóvenes en peligro de exclusión social para cada uno de ellos intento generar como una propuesta que se amolde a necesidades que yo creo que puede tener este colectivo y muchas veces para mí es muy importante y es algo que le propongo siempre a las instituciones es reunirme antes con estos colectivos sobre todo para conocernos sobre todo para que cuando ya sea el primer día por ejemplo de taller ya sepan quién soy de lo que vamos a hacer y ya entrar un poco al trabajo entonces es para mí más que que no sé más que un artista que hace un taller es como alguien que intenta entre todos que vamos a generar una pieza juntos entonces es muy importante la escucha activa es muy importante ser muy flexible yo por ejemplo cuando les presento una propuesta nunca es tenemos que llegar a este punto es como en plan partimos de aquí y luego lo que surja surgió me refiero entonces para mí es la mejor forma de empatizar con ellos y que también estas personas se involucren con el proyecto y se empoderen de él mismo porque si al final la idea es tenemos que llegar aquí al final es llegar ahí me refiero al final no das opciones a generar pues otros pensamientos y generar otras formas además también he tenido la suerte de trabajar con gente que no se dedica al mundo del arte y darles la posibilidad de que ellos generen algo y construir al final todos juntos una pieza o un proyecto artístico me parece muy interesante y que le da mucho valor a la propuesta aparte de que la gente al final termina muy satisfecha con ello también bueno por mi parte empiezo diciendo que el inicio del proyecto no era un proyecto eran solo diarios donde yo escribía lo que sentía lo que me contaban y todo pasaba por un filtro completamente subjetivo lo que pasa es que salí y pasó el tiempo y sentía que todos estos diarios gritaban mi nombre y me decían algo porque no sé yo quería simplemente ocultarlo silenciarlo y fingir que no me había pasado nada pero entonces me escribieron de unas compañeras una amiga muy querida y dijo que quería pedirse la eutanasia entonces yo también estuve pensando en la eutanasia y simplemente se me hizo insoportable ese silencio porque no quería morirme en verdad y no quería que nadie se muriera solo quería un espacio seguro de acogimiento y terapéutico para que me sintiera mejor bueno si queréis preguntar algo levantáis la mano y me interrumpís pero pero sí que quiero comentar una cosa Alicia porque claro tienes o sea ayer hablamos de bueno hablamos o salió el tema de la historia del arte como como se dice arte y parte también de ciertas formas estereotipadas de relacionar el arte con la salud mental y como podía ser y es como corresponsable de cierta estereotipación patologización etcétera pero también luego tiene esa otra bueno esa paradoja de siendo esto tan cierto como yo recuerdo mucho siempre un artista angoleño Kia Kilvan Yenda en otras jornadas que tú participaste que decía que el arte habla de lo difícilmente narrable y pienso en un nivel de intimidad de tu obra que es tan en fin evidente que no se me ocurre otra manera de contarlo que la práctica artística o la creación la escritura o sea cualquier forma amplia porque también es verdad que es un ámbito donde se deja bueno o se quiere o al menos las personas que os hacéis arte que bueno que generan este nivel de intimidad y de empatía entonces en este sistema artístico que mientras tanto genera también tantos problemas de salud mental porque no vamos a olvidar ni vamos a obviar el tema de que el trabajo cultural también como dijo Ana CSC también tiene bueno es un ámbito donde está la precariedad que es un detonante claro también de problemas y bueno un poco pensando en el sistema artístico y como hasta ahora como antes has decía que estás agradecida a la gente que ha creído en tu trabajo y yo siempre he pensado que es que cuando alguien ve tu trabajo se queda bueno es mi opinión impresionada y como que cual es tu experiencia en el sistema artístico poniéndote tanto como te pones en tu trabajo o como si puedes valorar esto un poco de la carrera que tienes hasta ahora es difícil cuando hablas de temas tan íntimos tan profundos y y hablas de ti hablas de ti con cual totalmente desnuda hablas de lo que te ha pasado y de que piensas que te ha pasado y y muchas veces hay una acogida muy grande pero también hay un rechazo muy grande y y y hasta miedo porque no puedo hablar de estas cosas en mi cotidiano porque la gente siente miedo siente tiene todo este imaginario de que yo soy peligrosa que soy agresiva y que estuve internada y que hay que alejarse y bueno yo lo que intento con estos proyectos es un acercamiento es provocar emociones que que uno diga jo es que esto podría haberme pasado a mí porque yo yo también siento estas emociones yo también siento estas cosas estas sensaciones y entonces ¿por qué siento tanto miedo de esta persona? Eso iba a decir que os doy paso también para comentar y preguntar Enrique No, no, no iba a dar a ospano Yo quería preguntarle a Alicia si en mi caso yo no he sentido a volver a ingresar a volver a a caer en el tema de la locura y si eso te ha generado un trauma y de qué manera si trabajas de alguna manera a través del arte ese miedo volver a ingresar al trato que puedes recibir en el futuro si vuelves a tener algún tipo de problema y demás Es un miedo constante y que no se va Me explico Yo básicamente cuando estaba en agudos y lo estaba pasando fatal simplemente llegaba a un punto donde fingía que estaba bien que estaba mejor que todo iba a ser mil maravillas solo para irme y no volver ¿Y cómo lo llevo? Pues de alguna manera lo llevo fatal pero lo llevo poco a poco En este último tratamiento donde estuve seis meses lo primero que me pasaba de estar otra vez en el psiquiátrico era estar llorando y teniendo crisis de pánico gritando que no me ataron que no me ataron y cuando me dijeron que yo no me ataría nunca más en mi vida pude por fin respirar Yo te iba a decir que yo pienso que yo pienso que en mi caso también que es muy complicado vencer ese miedo al trato posible que vas a recibir en un ingreso y demás y que de alguna manera tiene que haber algún instrumento y el arte es uno pero de denuncia de algún tipo para abolir el psiquiátrico para que estos lugares dejen de existir y bueno a través de la denuncia a través de cualquier tipo de herramienta donde haya una reparación del daño porque creo que es terrible lo que sucede en estos lugares Sí yo tengo mucha esperanza porque estoy viendo conferencias donde van muchos jóvenes muchos jóvenes psiquiatras que se están formando y están trabajando y hay temáticas muy pertinentes hay temáticas donde el consentimiento del paciente es lo principal donde si no quiere medicarse pues que no le insistas no le obligues si no quiere internarse que no le obligues y esto es básico y también es es gratificante después de todo lo que hemos pasado Hola muchísimas gracias a los dos me salía a pensar como que diferente lo que pues hacer arte desde el dolor y elegir tú qué quieres compartir qué mensaje quieres trasladar con eso poder además estar en espacios como este para además hablar de ese arte del de ambos a algunas de las cosas que mencionábamos ayer que eran el robo y espolio de arte o de compañeros encerrados que no han decidido que esas obras se expongan en ningún sitio y que se están exponiendo para beneficio de otras personas de otras instituciones mientras nada de su maltrato ni nada de su voluntad es respetado ni siquiera conocido a la hora de utilizar ese arte que la diferencia con esto es brutal esto para mí esto claro que sí tiene todo el sentido y que además también decía Silvia Limiñana en otra de las ponencias de esta vulnerabilidad expuesta como es también sanadora para para otras o para todos y también pensaba en lo perverso de de que por la ausencia de espacios seguros necesitemos morir que no necesitaríamos morir necesitaríamos espacios seguros o que por la ausencia de ritmos vivibles necesitemos una pandemia que nos permita de repente tener unos ritmos vivibles porque nos encierra en casa y de repente salir a producir está prohibido y de repente nos da y que lo que necesitemos sea eso yo pensaba en uno de los ingresos que tuve que estaba directamente relacionado con el trabajo que tenía en ese momento y con que era inasumible la carga de trabajo para el tiempo en el que pretendían que se hiciera y en concreto un jueves me habían dicho que entregase una cosa el viernes había sido imposible me habían dicho que tenía que trabajar el fin de semana igualmente para entregarla el lunes como además con una violencia y un este de el lunes tiene que estar sí o sí y yo empecé en mi casa el viernes por la tarde el viernes por la noche el sábado por la mañana y dije esto es imposible es que es imposible que esté ni de lejos así estuviera todo el fin de semana y me fui a urgencias yo ya sabiendo además ya habiendo ingresado habiendo vivido las violencias ahí fue la última vez que sí me fui a urgencias yo de si es que no puedo y como lo único que me parecía legitimado para no entregarlo también también vaya como unos vertebran y como nos lo único que me parecía legitimado era o sea solo podía no entregarlo si estaba muerta o ingresada y y y que 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 niveles ¿no? de que vidas hemos construido eso y que de repente hay una pandemia que nos encierra en casa tres veces y digamos ay que alivio que ritmos invivibles y luego sobre el miedo de volver a sufrir violencias y el miedo a volver a caer para mí es mucho más grande desde luego el miedo a sufrir violencias o sea yo sí que asumo que mi vida tiene y tendrá creo crisis periódicas y eso yo puedo vivir con eso lo que o a lo mejor en alguna no en algún momento de esas crisis no siento poder vivir pero como que sabiendo voy a tener crisis periódicas sí pero necesito que ninguna pase por volver a ser encerrada y eso y afortunadamente es algo que he podido hablar con mi entorno que mi entorno sabe y respeta y que tenemos como toda una serie como de planes de vale si por algo acabas en urgencias hay que hablar con los abogados hay que no sé qué un psiquiatra como un montón de cosas que de hecho alguna vez se han activado para evitar que me ingresen porque ingresada sí que no podría evitar ninguna de las violencias y para mí ese es el punto o sea yo prefiero estando bien lo digo yo prefiero morir a volver a estar encerrada y a sufrir esas violencias y y asumir que tenga crisis y que tenga crisis muy muy dolorosas puedo vivir con ello lo que no puedo vivir es con ese con la idea de que en ese dolor y bueno en la habilidad extrema vuelvan a hacer los maltratos de los que nos has hablado y y los vamos y esa cotidianidad que hoy todavía pues eso a mí a veces sí que se me hace muy muy doloroso el mientras estamos aquí hay compañeras siendo atadas en los hospitales de esta misma comunidad de todo el territorio y y a veces convivir con esa idea también sí que me pesa mucho y no tenía ninguna pregunta porque por lo visto soy un señor o que viene a no tengo ninguna pregunta solo tengo o sea tengo una un comentario ¿no? ¿cómo es esto que dice? tengo una reflexión dicen en realidad esto no es una pregunta si queréis comentar lo mío es una reflexión también tú puedes no no hablando de lo de los espacios seguros ¿no? y antes Inés le preguntaba sobre todo por el sistema del arte que a veces el sistema del arte el arte te puede servir para hablar de estos temas sacarlos y de hecho incluso antes de lo estábamos hablando antes de comenzar que te que te invitaba que aunque estuvieras estudiando que siguieras haciendo tus proyectos porque a veces también incluso las instituciones educativas son muy limitantes y te y limitan mucho a la hora de querer incluso trabajar tú tus propias tus propias ideas o tus propias propuestas pero también es verdad que el sistema del arte es muy violento y genera mucha precariedad y es muy violento en muchas de muchas formas bueno y en especial con con las mujeres también hoy me voy a emocionar un poco espera no no es que justo ayer hablaba con una de mis mejores amigas que se dedica también al mundo del arte y es que digo no conozco ni una de mis compañeras con las que más relación tengo del mundo del arte que no hayan sufrido una violencia pero muy fuerte en este en este sistema del arte que debería ser como mucho más seguro yo creo o siempre se ha vendido como somos muy abiertos de mente y todo esto abiertos para lo que queremos ¿no? pero hay una violencia y sobre todo hacia aplicado hacia las mujeres que es muy bestia que por supuesto ha afectado muchísimo a la salud mental de ellas y también de pues de su autoestima y y es que es es muy grave a veces lo que ocurre que pocas veces tampoco se habla de ello ¿no? de la violencia que hay en estos lugares que deberían ser también más seguros que a veces no no lo son para nada y a veces también exponerte puede generar casi todo lo contrario de lo que tú buscabas con tu propia con tu propia obra si alguien quiere si vamos con un poco de retraso no tanto como la Renfe pero tenemos para una pregunta más yo creo si hola buenos días esto primero agradecer el ambiente este de gemelidad que se está generando y segundo preguntar por si alguien ha oído o conocéis bueno pregunta es a los tres de la mesa sobre la criptobiosis si alguien conoce el concepto criptobiosis esa es una pregunta que me podéis responder cualquiera de los tres y la siguiente es algo que estoy reflexionando estos días que es el hecho de habitar el lenguaje y por qué cada vez que vamos contra el lenguaje o sea contra la linealidad de la expresión tenemos problemas tanto físicos mentales como que algo que si no está escrito en un texto o vamos contra el texto nos pueden meter en prisión en 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 silimo pero voy a intentar contestarlo porque mi investigación trata un poquito de eso hay un pensamiento humano una dinámica humana de pensar que se va desarrollando según cultura eso sí y y desarrollo social y generacional también porque cada generación tiene su propio pensamiento y su forma de pensar y lo que pasa es que este estudio lo hago a través de de comentarios que se van haciendo sobre otras especies por ejemplo hay todos sabemos que mucha gente dice los leones son muy viriles son muy fieros son esto es pura imaginación humana y entonces tendemos a crear características y crear comportamientos que son normales y otros anormales a través de estas especies y lo llevamos también al ámbito de todo lo que es distinto de todo lo que no es catalogable que todo lo que no no cabe una enciclopedia porque no se puede distinguir o sabes y entonces se van creando muchos conceptos de separación de aislamiento entre ellos la idea de monstruosidad la idea de 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 y y se va intentando encajar estas distintas diferencias en explicando que aunque hay una diferencia muy grande de de grupos marginalizados por ejemplo tenemos los distintos colectivos y dentro de estos colectivos dicen pues todos sois marginalizados porque sois tal 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 tenéis estas características y el y el resulta que son completamente distintos entre sí entonces se va se parte hay un principio todo de un ideal que que este ideal no es real y no es factible y todo lo resto es lo resto y es lo marginal no sé si lo he explicado pues eso yo no sé lo que es la criptobiosis yo tampoco pero luego la busco en google o si nos lo si bueno si es relevante cuéntanos tú Jesús si bueno no sé si es relevante es un proceso natural que ocurre a las células en estado cuando viven en ambientes super hostiles se ponen en un estado de super frizzy hasta que llega un momento más calmado donde pueden seguir siendo ellos mismos esto es la criptobiosis bueno yo creo que se ajusta muy bien al hecho creativo desde lo que puede ser un dialecto o sea hablo de dialecto cuando hablo de de un slang que no es el lenguaje diría oficial el escrito el texto bueno no sé cómo decirlo da igual el tema es que hay una nueva combinación de de palabra lenguaje querer decir algo que como no está catalogado pues puede ser delictivo bueno es un pequeño apunte no sé pero me gustaría que respondierais todos yo no que yo estoy moderando yo no tengo ahora mismo nada que responder pero tampoco vamos a obligar a la vida a contestar que yo creo que lo mejor es parar ahora porque bueno más o menos se puede salvar los horarios porque pero bueno paramos para tomarnos 15 minutos de descanso después tenemos la conferencia de Sasha Warren quienes no hayan cogido por si os interesa tenéis traducción simultánea tenéis los cascos en la entrada por si lo preferís y nada que muchísimas gracias por enseñar y compartir todo una vez más una sesión también preciosa y nos vemos a I37 no es broma a I37 aplausos aplausos el Señor no es broma el Señor el Señor es decir que es decir que